El diputado, don Ferran Bel-Axensi, del Grupo Parlamentario Plural. Muchas gracias, Presidenta. Señora Ministra, reconozco que el momento es muy difícil y tomar decisiones no es fácil. La crisis sanitaria genera mucha incertidumbre, pero la responsabilidad de los poderes públicos es intentar disminuir esta incertidumbre y no agravarla. Y esto es especialmente relevante para las empresas en general y para los autónomos y las pymes en particular. El permiso retribuido que se publica en el BOE 25 minutos antes que entre en vigor. O el aplazamiento de presentación de declaraciones tributarias para algunos autónomos y pymes publicados el mismo día de finalización del plazo no son un ejemplo. Si queremos combatir la crisis económica y social derivada del COVID-19, debemos implementar medidas más eficaces. Y para combatir el virus de la falta de liquidez de nuestras empresas, otro virus mortal, la Administración tributaria debe contribuir con mayor intensidad y de forma más amplia y generosa. Restringirlo a 30.000 euros de deuda y a una cifra máxima de facturación de 6 millones es absolutamente insuficiente. Como insuficiente resulta aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de declaraciones para determinados autónomos y microempresas. ¿Piensa, señora ministra, el Gobierno ampliar este aplazamiento de presentación de declaraciones como mínimo tres meses más? ¿Piensa modificar los mencionados límites para aplazamientos tributarios sin aval? ¿Piensa el Gobierno relajar el tipo de interés aplicable al 0,5% como ha hecho la Seguridad Social? Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo sí comparto, señor Bell, que efectivamente el Gobierno está trabajando a una velocidad de vértigo y creo que está demostrando, francamente así lo pienso, capacidad de respuesta ante los retos que hace escasamente un mes y medio, ni siquiera podíamos imaginar. Y en este sentido, si ha habido un sector de nuestro tejido productivo especialmente cuidado, especialmente tenido en cuenta por parte de este Ejecutivo, ha sido justamente el sector de los autónomos y el sector de las pymes. Y usted comentaba, efectivamente hemos incrementado el tiempo donde pueden presentar su autoliquidación. Autoliquidación que le da capacidad para pedir durante seis meses la moratoria para el pago de impuestos. Por tanto, señoría, parece lógico y normal que en ese tiempo se pueda presentar las obligaciones a las que esa empresa tiene que atender y, por otra parte, acogerse a este régimen en el que, recuerda usted, que durante los primeros tres meses el tipo de interés es cero. Igualmente, y mi compañera vicepresidenta económica lo acaba de mencionar y usted lo ha escuchado, ha habido otras muchas medidas que se han puesto en marcha para este colectivo, concretamente la prioridad con la que se le aborda en las líneas de liquidez del ICO. Y justamente en el día de ayer tomamos una medida muy importante, muy demandada por el sector, que es pasar para poder tributar no por el régimen de estimación objetiva, sino por el régimen directo y que, además, eso no implique que durante tres años este tipo de sociedades o de empresas tengan que seguir tributando. Por tanto, señorías, seguimos acompañando a este sector fundamental para el tejido productivo de nuestro país. Señor Belacensi. Señora ministra, no dudo de su voluntad, dudo más de su efectividad. Las pymes generan en España el 65% del empleo total y en Cataluña un poco más. Y son y serán fundamentales para la recuperación económica. En estos momentos, muchas de ellas están cerradas y con ingresos de caja de cero euros. Necesitan liquidez para sobrevivir. Esta liquidez no solo debe venir con un mayor endeudamiento bancario. Y aprovecho para pedirle que vigilen de cerca algunas entidades financieras, algunas con capital público que aprovechan las líneas de Ábales-ICO para refinanciar otras operaciones o aplicar intereses elevados. La Administración tributaria debe ser más flexible y generosa en los aplazamientos de las obligaciones tributarias de las pymes. Tres pymes meses, 0%, tres meses siguientes, 3,75%, señora ministra. Sin pymes y autónomos no hay recuperación económica posible ni recuperación de empleo. Los consensos se farán escuchando, compartiendo y pactando y no imponiendo o solicitando posteriormente la adhesión incrementable a decisiones unilaterales. En el último minuto, ilimitadas en su efectividad. Déjense ayudar. Gracias, señor Bell. Señora ministra de Hacienda. Sí, señor Bell. Yo creo que las medidas sí están siendo efectivas y yo creo que la cifra, los datos, lo ponen de manifiesto. Le voy a dar solamente algunos. Más de un millón de autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria por cese de actividad. Una prestación que no existía antes de que este Gobierno estuviera ejerciendo su función y antes de la llegada de la pandemia. Más de 361.000 contribuyentes, autónomos y pymes han solicitado el aplazamiento de las deudas tributarias. Esto significa, señorías, 2.225 millones de euros de líquide que se inyecta a ese sector. Más de 2.250 empresas y trabajadores por cuenta propia han solicitado aplazamiento del pago de deudas con seguridad social. Casi un millón 100.000 empresas se benefician de suspensión de factura, electricidad, gas natural. Por tanto, señorías, las datos y las… Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana María Beltrán Villalba, del Grupo Parlamentario Popular.